qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy hablaremos de los mejores programas para grabar la pantalla del computador será un vídeo cortico donde les mostraré los que se consideran los cinco mejores programas en la actualidad en la descripción les estaré dejando el link al post donde podrán descargar y probar todos estos programas de forma directa y sin publicidad vamos entonces a comenzar no olviden también dejar sus dudas en los comentarios y si quieren también podemos hacer un vídeo hablando de un programa en específico en primer lugar como mejor programa para grabar la pantalla se encuentra el conocido o es estudio la verdad es que en estos momentos es muy difícil que puedan desplazar este programa de su lugar daba que es el único que ofrece herramientas profesionales de forma gratuita por eso actualmente es el que más usan los youtubers y streamers este programa se encuentra disponible para todos los sistemas operativos ya sea windows más y linux nos sobrece todo lo necesario para grabar la pantalla de la forma más profesional y cómoda posible tenemos captura y mezcla de audio en tiempo real varios filtros para agregar a los vídeos como máscaras de color correcciones cromas y más tenemos también un panel de ajustes muy intuitivo donde podemos personalizar casi cualquier cosa de las grabaciones desde resolución bitray codificador formato de grabación entre muchas otras opciones y todo esto de forma gratuita este programa funciona muy bien tanto en computadores de gama alta como los de baja potencia así que si no quieren gastar nada de dinero es la mejor opción para ustedes recuerden que en el canal también tenemos un vídeo tutorial de cómo grabar con este programa aquí arriba les estaré dejando la anotación al vídeo vamos con el segundo del top en este caso tenemos a mirilis action otro programa muy popular más que todo en los gamers ya que está especializado en la grabación de videojuegos este programa también nos permite transmitir en vivo grabar música hacer capturas de pantalla y añadir dispositivos externos como micrófonos y webcam nos permite grabar una zona específica de la pantalla o si se integra el modo pantalla verde que es de mucha ayuda para los que quieren eliminar el fondo cuando se graban con una cámara web también ofrece la aceleración por hardware para tarjetas gráficas nvidia y amd lo cual puede ayudar mucho a mejorar su rendimiento bueno a diferencia de obvios estudios este programa no es gratuito pero en comparación con otros el precio no es muy alto me parece un precio justo aquí no nos muestra el precio pero estuve investigando y actualmente hay una promoción donde nos da la licencia de por vida por 19 dólares si lo quieren probar tienen una versión de prueba o demo de 30 días lo único malo es que viene con marca de agua de igual forma ahí lo van a tener para que lo prueben el tercer mejor programa para grabar la pantalla es cantasia estudio otro grande del sector muchos youtubers usan cantasia estudio no sólo para grabar sus vídeos sino para editarlos ya que es un programa muy potente y fácil de utilizar cuál es el problema de este programa su precio tiene un valor muy alto posible alrededor de los 250 dólares sin embargo para los que tienen la forma de comprarlo será una gran opción a tener en cuenta por ejemplo yo lo usaría si no fuera por su valor ya que para grabar tutoriales lo considero el mejor ofrece muy buenas herramientas mientras grabamos podemos hacer anotaciones trazos señalar zonas entre otros al igual que los otros programas también tienen las opciones básicas que son grabar audio añadir dispositivos como webcams o micrófonos y la famosa pantalla verde si lo quieren probar también tienen la posibilidad de descargarlo con su correo y les dan una demo de 30 días en cuarto lugar tenemos un programa llamado movavi este no es muy conocido pero poco a poco se va haciendo su lugar entre los grandes al igual que cantasia también ofrece un editor de vídeo aunque este sí es opcional podemos comprar el pad completo o solo el grabador de pantalla este programa nos permite grabar a gran calidad añadir micrófonos y ajustar opciones como la velocidad de fotogramas el volumen y otras configuraciones en cuanto a hardware está muy bien optimizado no ofrece opciones tan avanzadas como otros programas pero nos permite grabar hasta full hd a 60 fotogramas sin forzar mucho nuestro ordenador está disponible para windows y más y su precio es relativamente bueno por ejemplo el grabador de pantalla solo está en casi 30 euros unos 33 dólares con el sorbo de editor de vídeo sale en unos 40 euros y si queremos la suite completa donde integran todas las herramientas de movavi sale en aproximadamente 50 euros esta suite completa incluye grabador de pantalla editor de vídeo reproductor convertidor de vídeo y grabador blu-ray y dvd como quinto y último programa tenemos a tini take este es tal vez el más sencillo pero ofrece todo lo necesario y está a la altura es un programa más orientado a lo laboral para hacer vídeos tutoriales o vídeos explicativos no hay mucho que decir de él podemos grabar zonas de la pantalla que queramos y añadir anotaciones texto o figuras también permite el uso de webcams y captura de audio en cuanto a precios tenemos distintas opciones tenemos la versión gratuita y otras versiones que podemos adquirir según lo necesitemos por ejemplo la versión gratuita nos permite grabar hasta 5 minutos y 2 gigas de almacenamiento la versión que sigue cuesta 10 dólares por una semana y nos permite grabar hasta 2 horas y vídeos de hasta 200 gigas si quieres el plan anual puedes pagar por el estándar que es 30 dólares por año 15 minutos de grabación 20 gigas y no tiene anuncios como la gratuita es una herramienta muy completa pero sinceramente si yo fuera a pagar me iría mejor con otras como mirilization o cantace si ustedes buscan algo gratuito tienen muchas opciones hay muchas otras herramientas gratis para grabar la pantalla pero sinceramente no vale la pena mencionarlas ya que obese estudio le pasa por encima a todas así que es la mejor opción que pueden tomar bueno gente aquí acaba este vídeo espero que les haya servido recuerden dejar su like y suscribirse para no perderse el nuevo contenido hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo